Buenas muchachos, ahora bienvenido en este capítulo de The Long Dark Y estamos aquí en medio de la nada, vale Ahora íbamos a coger, voy a recoger esto, vale Porque saco dormido, recoger Se está haciendo de noche, vale, ya había un lobo por ahí, hemos descansado un poquito Hemos descansado un poquito Voy a coger aquí, voy a coger antorcha No, espérate, voy a coger yo mi antorcha Eso es Y voy a encenderla Encenderla, encender la antorcha, eso es Y vamos a intentar Seguir en línea recta sin que, hostia, ventisca Eso es Bastante malo, creo Bastante malo Cuando hay ventisca, chungo Lobos, ventisca y de todo Mira un conejo, tío Si pudiera cazarlo Pero no me voy a meter ahora a cazar nada porque A ver, ¿puedo coger esto? Sí, esto me da comida Comestible Y bueno, no es que me dé mucho Pero para sobrevivir nos puede dar Vale Ahí Cógete esto también Eso es Pírate Voy a pegarme una carrerita Porque no me fío que Un venado, tío Hostia puta Vale, es un buen sitio para hacer Una hoguera A ver si no veo ningún lobo, tío Y me... Hostia, hay ramas, tío Necesito ramas Espérate Es que no tengo ramas, eh Antes que nada voy a coger esto Porque no tengo ramas No tengo ramas Pírate la carne ¿Cuánto? ¿Dos horas cogiendo esto, tío? Dos horas cincuenta y diez minutos Vale, tío Cógelo todo Cógelo todo Buah, ya se nos ha ido a la mierda La... 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 Hipotermia Tal, no sé ¡Eh! ¡Tío! O sea Increíble Con la ventisca lo he puesto a coger todo Y me ha matado del tirón Recargar la última partida No, no, se ha jodido Recargar la última partida Volvemos otra vez al principio O sea, al principio no A donde nos hemos despertado Madre mía Vale Experiencia de la muerte Nada más empezar El tercer capítulo Ya sabemos de qué va el rollo Pues entonces Si hay ventisca Si hay ventisca Yo lo que voy a hacer es volver aquí Lo que voy a hacer es Intentar alimentar esto Con lo que pueda Con lo que pueda 49 minutos Vale Vamos a intentar Vamos a hacerlo corriendo, ¿vale? Cógete Cógete las piedras Porque en un momento dado Que se acerque un lobo Lo que sea Me enchufo a hostias Y me quedo tan ancho Venga Corre, corre, corre Corre, 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 corre A ver, ramas Tengo que coger ramas, tío ¿Esto es un lago helado? ¿Esto no conviene pasar por el medio o qué? Ramas, ramas, ramas Esto, esto, esto Romper Eso es ¿Ahora no hay ventisca? Es su puta madre, tío Ahora no hay ventisca No Coge la rama Coge la rama Eso es Coge la rama Coge la rama He dejado el saco allí, ¿eh? O sea que tengo que volver Romper Romper Ya no veo la fogata Así que yo entiendo Que ya se ha apagado, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver Que hay aquí detrás Porque No veo nada interesante Vamos a intentar subir por aquí Sube, sube, sube Tío Qué torpe es este tío No hay que lo parís Todavía sigue La carretera sigue para allá, ¿eh? Bueno, voy a intentar volver El gruñido otra vez Se hace daño, ¿no? Romper esa rama Vamos a intentar hacer una fogata Que dure, yo qué sé ¿Cómo está la cosa? Ya está llegando la noche, ¿no? La noche eterna Mientras que no me aparezca un lobo El spawn de los lobos Creo que es aleatorio un poco, ¿eh? Vamos a coger más de esto Porque en un momento dado Para comer Nos va a venir bien Eso es Con lo que puedas, tío Cógelo Esto pesará poco Y algo taras Vamos a pegar una carrerita Espérate, espérate Con esto No le he dado Espérate, ¿dónde está? Vamos para allá, ¿no? Le podría dar al conejazo Hay una hostia en toda la cabeza, tío Vale, ahí está la fogata ¿Cómo estoy? Bueno, de temperatura no se dan mal Yo creo que porque tengo bastante tema Vale La hogarra se ha apagado No se ha jodido Tengo 18 palos La verdad es que como estoy ahora mismo Casi que voy a cogerme esto, tío Espérate Voy a beber un poco de agua Porque de agua sí que estoy jodido Eso es De comida estoy irregular Pero a ver si le puedo dar al conejo, tío Una hostia Uy Y se pone a nevar, tío No, no A ver A ver Corre, corre, corre Claro, el venado este ¿Cómo que sueño? Lo suyo sería coger el venado ese, pero La carretera está por ahí Vale Ahí está Ah, elegir herramienta me ponía cuando Iba a romper el palo Significa eso entonces que hay Esta es la carretera Vale, significa eso entonces que puedo coger Uy, que un venado ahí, mira Que puedo coger un hacha y ese tipo de cosas Pues eso para romper leña Y eso va a ser la hostia Vale, tengo que encontrar refugio o algo Yo puedo seguir por la carretera, pero Esto baja Vale, agáchate aquí Empieza a ver poco Vale, sí, que estás cansado, tío Ha quedado clarísimo Ya está bien A ver, aquí es medio chungo Si me cojo una ventisca aquí Liada Y cada vez veo menos Claro, puedo estar cerca de un refugio o algo Y no lo veo ¿Esto qué es? ¿Es una infraestructura esto? ¿Es unas vallas? Sí que son unas vallas, sí Vamos a la cosa Todavía aguanto un poquito O sea Está bajándome la temperatura Es un boxeo ¿Es un boxeo esto, tío? Oh Oh, un lobo ahí Espérate, espérate Vamos a meterlo en el coche Coche, coche, coche Oh Vale, el lobo está ahí fuera Ahí estamos Ah, y otro lobo aquí Uf, qué bien Ah, y se sube por encima del coche Pues eso está muy bien Más de un lobo Madre mía A ver Eh, acampada Pasar el rato Voy a pasar Eh, una horita Vamos a ver si se van los lobos, ¿vale? No sé si se van Puede ser que sí, ¿eh? Se han ido Vamos a comer Voy a comer toda esta mierda No me da nada, tío Ah, esto, esto, esto sí que me da Los dos cincuenta Ah, no, sigue el lobo ahí Pues vamos a esperar otro rato Vamos a Es que no, no, dentro del coche no me puedo dormir, tío Eso es Ah, sí, sí que puedo Vamos a pasar un par de horitas Un par de horitas dentro del coche No, le he dado, ¿no? Bueno, le he dado Un par de horitas Sí, ¿eh? Vale Ahora, ahora, ahora Evidentemente voy a tener frío Guardando Bueno Eh, la temperatura baja muy poquito ahora Así que luego ahí fuera Dios Vale, vamos a dormir otras dos horas Aunque esto no, no sé Síguelo, voy fuera ¿Con qué cojones? Pero, tío Vamos a comer algo, anda, porque Bueno, espérate Me voy a ver la lata esa Que me dice que me da Uno de estos cuánto me da 350 Y uno de estos me da 250 Y encima me da bebida Pues mira Vale, pues me la bebo Bien Supongo que uno de esos era 1000, ¿no? Vamos a descansar otro par de horitas, tío A lo tonto, a lo tonto Me estoy haciendo aquí Bueno, como estamos cerca De círculo por alártico Supongo que las noches son más largas Riesgo de hipotermia Vale, vamos ya El lobo sí que hay fuera, tío O sea ¿Qué cojones? Te voy a Wanda Yo quiero hacer fuego Va Enciende, enciende la cerilla No, no, se ha jodido Tío, pero eso de que el lobo se queda ahí No lo veo yo muy normal, ¿eh? He pegado una carrera para atrás Yo me voy hasta aquí, por ejemplo Vale Y aquí Voy a coger ¿Dónde? ¿Dónde? Acelerante Hacer fuego Palo Ahí, 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 ahí ¿Quién sería con ventisca? Ah, si me pongo de pie y tal Y si me agacho O sea, que agacharse también influye No Aquí me sube Ningún sitio me sube más No Vale, pues ningún sitio me sube más ¡Wah! Vale Comida Voy a comer esto Bebida estoy bien De Que no No tengo nada para echarle al fuego O sea, puedo echarle todos los palos que sea De hecho se lo voy a echar todo Porque No tengo nada más 21 graditos Lo único que se me ocurre es Buscar ramas por aquí Pero no veo Voy a agacharme Porque parece ser que eso funciona Putada Y tenemos que esperar así Que pase toda la noche Bueno, que pase la ventisca realmente Porque el problema es la ventisca Vamos a ir mientras inspeccionando A ver cómo estamos Echoes de Astrid Sigue la carretera Porque también vine a por aquí Ah, vale O sea, simplemente seguí la carretera Me voy a ir contando los peligros de la carretera Setas Ah Setas preparadas Vale, vale Puedo ir preparando Vale, vale Ya puedo cocinar Y toda la pesca, ¿verdad? Es caramujo fabricar Claro Le voy a poner la fogata Esto ya no se puede Y esto sí que se puede Vale, vale, vale Me voy a tomar un Yesca Periódico Fabricar No tenía No tenía Yesca Es verdad Con el periódico fabrico Yesca Curado Riesgo de hipotermia Vale Puedo hacerme vendas Vendaje Tengo dos Voy a hacerme otro Vale, la noche ya se está Yendo Menos mal que he descansado bastante Y aquí Oh, necesito Uno más De esto Para hacerme Vale Setas Cocinar Ah, y es un tececito Algo así Es que ahora hemos preparado Vamos a cocinar también ¿Puedo preparar uno o puedo preparar dos? No me acuerdo No me acuerdo Te desetas Calentar Ah, calentar Te desetas Calentar A ver Lo caliento que pasa Que me lo tomo y es la hostia Eso no Lobos ¿Dónde, tío? Ja, ja, ja ¿Dónde hay lobos, tío? La que se está haciendo de día ya Eh... No Atrás Vale, tengo todos los tecs ahí preparados Para enchufármelos Te descaramujos Ah, esto simplemente calentarlos, ¿no? Vale Pero tomas Me voy a tomar uno, creo A ver Me llena el estómago 110 T.S. Tareishi ¿Eso creo que hacía? Eh... T.S. a punto de ver Preparo una bebida natural Con propiedades antibióticas Ah, y analgésica Entonces no me lo voy a tomar Porque si son antibióticos y analgésicos No me hace falta Aunque un té caliente siempre viene bien Pero... No me lo voy a tomar Venga, tío Que se haga de día ya Me cago la leche Escuchan lobos, tío Mierda Y no tengo mapa, ¿verdad? No tengo mapa, tío Un mapa aquí vendría que te cagas Tío, con las piedras Porque en un momento dado Me pongo aquí a soltar pedracas En la cabeza y... Y me quedo solo Venga, tío Coge toda la potencia que puedas Porque nos vamos a salir corriendo de aquí Pero ya ¿Cómo está el tema de... De ropa y tal? Estoy escuchando lobos, tío Quizá otra ventisca No puede ser, tío No puede ser A ver, espérate Eso se puede ver por aquí, ¿no? 3 grados dice que estoy No lo podéis ver, ¿vale? Porque mi cara está encima Pero 3 grados dice que estoy El problema de los juegos Que tienen información en las dos esquinas Izquierda y derecha Es que nunca sé a dónde ponerme Hay gente que me dice No, pero ponte flotando No sé qué, no sé cuánto Ya, pero... Es por seguir una estética de calidad Más o menos en el canal, tío No me gusta, no me gusta Es una putada, ¿eh? Luego para montarlo Porque sientes que tienes que sacrificar algo Pero bueno A lo mejor algún truquillo No sé De edición Recortar un trocito Y ponerlo en otro lado No sé Va Tío, está amaneciendo ya Tira ¿Cuánto le queda? 49 minutos Venga, tío Está guapísimo el juego, ¿eh? Está... O sea, la inmersión que consigue Está súper bien conseguida, tío La inmersión que consigue Está mal dicho La inmersión que consigue Eh... Es muy alta Una alta inmersión, ¿vale? Te sientes... Te sientes de verdad Que está sobreviviendo en medio de la nada, tío Con el frío Hay otro juego que se llama The Wild Eight Los ocho salvajes Creo que es Se llama así No sé, está en Steam Tiene un rollo parecido a esto Pero es vista cenital de arriba Tipo... Juego Diablo Eh... Se escuchan ruidos, tío Y se puede jugar multijugador Dicen que está bastante bien La experiencia también está muy chula Me interesaría probarlo, pero... Pero creo que este es la madre De todos los juegos de supervivencia, ¿no? El The Lost Dark Tiene una fama de la hostia Y además Se ha llevado un acceso anticipado Tanto tiempo Y ahora que ha salido ya definitivamente Con su modo de historia y tal Les ha costado un huevo Y por cierto Acaba de salir un parche, ¿eh? Lo estoy jugando con un parche reciente Que mejora cosas Por lo visto había... ¿Sí? ¿Sí? Está amaneciendo Madre mía A ver ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No tienes frío Tienes estado de sueño Tienes sed Tienes hambre Caloría Esta es la cosa regular, ¿eh? Eh... Caloría tiene la cosa regular Eh... Gente... ¿Esto qué es? No tengo casi nada del diario, ¿eh? Supongo que al ser el primer capítulo Hasta que... O sea, el primer... Sí, es el primer capítulo Bueno, el segundo capítulo realmente Eh... No hemos llegado todavía al tercer capítulo El segundo está siendo bastante más largo Porque el tema del primero era muy tutorial El segundo es bastante largo Con una carretera ahí que hay que seguir Espero llegar pronto, tío Al final de la carretera No me jodas El anterior capítulo fue larguísimo Venga, que salga de día ya ¡Por Dios! ¡Qué tensión con los lobos, tío! ¿Cuánto quedan? 30 minutos de hoguera, ¿eh? ¡Ojito con eso! ¿Cuánta agua tenemos? 4,5 Y de comida... De comida... Bueno... De esto me puedo empezar a comer unos trozos así ¡Dios! ¡Sube poquísimo! ¿Cuánto sube? ¿150 cada uno? Pues da la sensación de que sube hasta menos, tío Pues entonces... Pues entonces esto no tiene mil, ¿eh? El estómago tiene mil Tendrá dos mil o algo así Porque... Es una barbaridad Tío, no se puede hacer que se coma varios del tirón Es un coñazo tener que estar dando... Aquí, aquí, aquí Venga Venga Vamos a subir También si lo... Si está saciado y todo el rollo Se cura más y todo el tema, ¿eh? O sea que... No, no, no Eso no, eso no está Agua, agua, agua Bebe agüita Hay que intentar estar saciado y tal Y tener necesidades cubiertas Para que se cure Ahí estamos Necesidades bien cubiertas Y que más calorías más rápido si corres O sea que correr no es rentable Venga El último Comete el último El último Eso es Que no se diga, macho Venga, amanece ya, tío Me tengo que ir, tío Me tengo que largar Es por el sueño, ¿eh? Por lo que no me sube la vida Es por el sueño Que por cierto Eso iba a pensar yo Aquí No tienes dolencias Pero sin embargo la vida está al 16%, tío No hay forma de subir la vida ¿Descansando simplemente es la única forma o qué? Acciones Reparar Recoger Reparar el qué? Cantidad de reparación De 10% Retal Reparar Pantalones de Will Ah Puedo reparar Puedo repararlos Con el retal ¿Y eso me va a venir bien o qué? Reparar Probabilidad de éxito 95 minutos Reparar ¿Otra vez? Eh Había escuchado, ¿no? Es una Me cago en la puta, tío Es una casa Vale, vámonos No espero más ¿Es un ciervo ahí? Dos ciervos, tío Dos venados Pues a piedra la cojo Me escucha al lobo, eh Me va a pegar la carrera Quiero entrar, quiero entrar ¡Oh! Entramos, tío Oh Vale Eh Hacenme una cerillita o algo ¿Por qué no? Caja de cartón Romper Ah, vale Ahora sí se ve Ahora sí se ve ¡Gorro de algodón! Hombre Un gorro de algodón Esto es de agradecer, ¿no? Creo que Creo que puedo ponerme otro gorro Doble gorro, tío Dios El frío que tiene que hacer allí Para doble Para romperlo hace falta Destral Hostia, hemos encontrado ¡Oh! Hoguera Cerillas de madera Libro Libro Buah, de aquí Buah Sí señor Esto era necesario, eh Madera reciclada Buah, esto era necesario Sí, 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 sí Vamos, es que Tumbo la iglesia abajo Y la quemo Tablón ¡No, no, no! No, no, no No, no, no Hoguera Se ha apagado Cogollo Ah, esto también me sirve Como yesca Guay, tío Guay Combustible Acelerante Ah, tengo que los seno y todo Vale Vamos a hacer el fuego aquí Vamos a hacer el fuego aquí Vale, supongo que esto era parte De la historia Llegar a la iglesia Porque es lo que decía el papel Del superviviente No, del tío que encontramos en la cueva Voy a intentar llegar hacia atrás Voy a intentar llegar Tal No, no, no No era el superviviente Eran unos restos De alguien que había dejado sus cosas ahí Pero él no estaba Él no estaba Por tanto entiendo que esta iglesia Ha servido como punto de refugio Pero tío, digo yo Esto que está medio de la nada Eh, no hay ni Que O sea, no hay Había coches ahí Dejaos de la mano de Dios Se supone que ha habido una tormenta electromagnética O algo así Con la aurora boreal O un rollo de eso ¿Vale? Vale, combustible Libros Joder Vale, bueno Añade un libro Añade un libro, tío No, no, no Pero Deja las piezas Deja las antorchas Libro En las circunstancias sería una fuente de saber Pero ahora mismo Algo que puedes quemar por el frío Sí, sí Sí, sí, sí No, no ¿Ves? Puta, mierda Nota del párroco Leer Estimado Feligres Con gran pesar Os informo que el archidiocesis Ha decidido alejarme de la iglesia De San Cristóbal Debido a la falta de actividad en esta Aunque no Se ha jodido Nada más que hay lobos Aunque este último año Hemos sido un grupo reducido No olvidaré vuestra frecuente dedicación a la iglesia Y el apoyo de la iniciativa También quiero anunciar Y continuar con mis servicios Pero solo por Skype También las clases De latín Aceptar mi disculpe Que Dios te bendiga Padre Francis McKeel Pues nada Francis McKeel Muy bien Esto Oh, qué lástima No puedo cogerla a esto Esto Almohada Oh Vamos a romperla, ¿no? Cama Hostia, qué bien Espérate, espérate Vamos a añadir combustible Que me estoy viendo No Pero deja de tirar piedras, tío Vamos a ver Cubo de metal Acelerante Cubo de metal Ah Se puede también romper Qué de puta madre O sea Aquí voy a quemarlo todo ¿Esto qué es? Estantería Para romper hace falta Si puedo romper Estar estantería, tío Qué máquina, ¿no? Hay aire combustible Tú ves quemando libros Si Si Para eso están Para eso están Ya lo decían los nazis, ¿no? Que hay que quemar libros Es broma, ¿eh? A ver Que hay que decirlo todo, macho Porque si no Luego no es family friendly Deja de tirar piedras, tío Romper Va Rompelo No Se me apaga Se me apaga Bueno, a ver ¿Cómo estoy? Estoy bien, tío Estoy bien Así que podemos continuar Botella de agua Hostia Por cierto ¿Cómo estoy de peso? 21 kilos Pues nada Vale, aquí no veo nada más No veo nada más De piedras como estoy Cuatro piedras Para sobrevivir a Ah, mira Aquí un par de piedras ¿Serán las mías? Para romperlo No se puede Aquí no se puede abrir nada La verdad es que no sé Que se puede lutear Y que no, tío ¿Esto no se puede? Yo esto lo cogía Y me hacía aquí de todo Vale Dentro de la iglesia Parece que estoy como un poco Tablón, tablón, tablón Deja de tirar piedras Me extraña que no haya nada más Ah, mira, mira No hay nada más aquí No hay nada más aquí ¿He escuchado algo? Periódico Pues sí, ¿por qué no? Tablón Vale, pues ya está Ya está Bueno, espérate Se supone que la cama esta Es para dormir, ¿verdad? O sea, si Si me echo una cabezadita De una hora Grabo la partida Grabamos aquí la partida Importante Antes de salir Porque si no fuera Nos van a reventar Guardando, ¿veis? Ahora sí ¿Cómo está la cosa? Bien, perfecto Bueno, perfecto Voy a beberme Una lata de estas Que me rellena también estómago Y algo Algo me hará Vale Vamos para afuera Aquí no Uh, retal Romper Venga, tío Es una ventisca, ¿que sí? Buah Si hay ventisca me vuelvo, ¿eh? Si hay ventisca me vuelvo No vamos a sobrevivir con la ventisca Frío más ventisca, chungo Lo voy a ir Esto no puedo coger Pesa de trabajo Escucho más de uno Sí, 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 sí Uh Dios Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a salir con una antorcha Vamos a salir ¿Esto qué es? Un himno Coluna en español Día de la ira Aquel que los siglos Eh Ah, vale Está en la letra de Del 10ire De De Mozart Que está la lacrimosa El 10ire El requiem de Mozart Entonces esto es el requiem de Mozart Vale, vamos a coger Que el requiem de Mozart arde Que flipas Vale, vamos a coger Espérate ¿Puedo encender solamente una antorcha? O sea No, no Hacer fuego Vale, y de aquí cojo la antorcha Y salgo Buah, pero enfrentarme a los lobos Tío, con una antorcha No sé yo, ¿no? ¿Los lobos no se van nunca? Es que son así de pesados O sea, voy a salir con la antorcha Y voy a pegarme una carrera, ¿vale? Así va a ser Así va a ser Pues me puedo poner a tirar la piedra Pero dos lobos Uno comiendo Que eso lo puedo esquivar Y el otro Esquivarlo es muy complicado Puedo salir corriendo Y pegarme una carrera Pero en principio los lobos, tío Y antes, cuando me enfrenté con ello Era un juego de click De click al ratón Pero imposible O sea, la barra se rellenaba Más lenta que la hostia Tienes un trozo de metal Que es el que te arrancas Tu primero de tu brazo Al principio del juego Que ese le podías Dar de hostias Pero bueno Coger antorcha Eso es Vámonos 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 No sé la antorcha Cómo funcionará Muévete Muévete Seguimos la carretera Míralo, míralo, míralo Oh yeah Ya no es tan chulo, ¿eh? Ya no es tan chulo Venga, rápido, rápido, rápido A ver si encuentro algo chache aquí Que voy a quemarlo todo No, no, no Me dice que no me fíe, ¿eh? Con el tema del fuego Que sí, que sí, que sí Corre, corre, corre Y viene el cabrón corriendo, tío Me tiene fichadísimo, ¿eh? Nada Y los de arriba nunca veo nada Así que paso Míralo, es que sigue ahí, tío Cabrón Venga, tira, 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 tira Corre, corre, corre ¿Te tienes que ir escondiendo los coches o qué? Nada Tío, en serio ¿Cómo no puede haber nada? Está ahí fuera, ¿eh? Ah, no, no Está un poquito Es un poquito más lejos Aquí ni nada Nada, nada Ahora vamos a pegar La carrerita ¿Eso qué es? Una estructura un poco Down to Milton Vale, vale Venga, una ciudad Sí, por favor Sí, por favor Aunque consume más calorías Si corro no voy a correr, tío Porque ya es lo que me faltaba No tengo comida Ni tengo nada Milton Vale, tío Voy a poder lutear casas o algo Oh, qué guapo Qué guapísimo O cazar conejos, por lo menos Voy a coger un par de piedras Porque nunca se sabe Venga ¿Me sigue alguien? Yo escucho cosas, tío Vale, veo cuervos ahí arriba No jodas, tío No podía ser tan fácil Bueno, fácil lo han sido Pero bueno ¿Puedo ir luteando casas o algo, tío? Por favor, dejadme entrar, tío Un conejo o un lobo Un conejo Menos mal, tío Ahí encima las puertas tapeadas Y todo el rollo, ¿no? No me vais a dejar entrar Pues muy bien Tío, se escuchan más lobos, tío Qué pesadilla Vale, le he apagado sin querer, ¿vale? ¿Sale humo de la chimenea, dice? ¿Esto lo puedo coger? Eh, sí Ah, no ¿Puedo encenderla? Ah, vale Vale, vale Puedo encenderla cuando no tengo la mano ¿Sale humo de la chimenea? ¿De qué chimenea? ¿De esta, no? ¿De esta, no? Tío, hay muchísimos conejos, tío Dime que puedo enganchar uno Tío Tío, tendría que sobrevivir con lo que encuentro aquí Si es que encuentro algo Va Nada Fuera, fuera, fuera Nada, nada, nada Qué horror Pero eso sí, todos los coches están abiertos, ¿eh? No hay ningún problema Todos los coches están abiertos Mira, por fin Una mierda, tío Y ahí ve un papel Leer Le he dejado, como te prometí Estaba esperando a donde quedamos ¿Dónde está? Hace demasiado frío para estar aquí sentada Recogerme la vieja oficina de correo cuando puede Y larguémonos Si no vienes antes de medianoche, vienes sola Hostia, tú Que sí, que sí, que sí Tira, tira, tira Tira, tira, tira Los coches aquí la gente se los deja abiertos Esto es confianza pura Milton Credit Union ¿Puedo entrar? Oh, sí Déjame pasar Eso es Oh, qué bien Caja de cartón Romper Aquí voy a coger material Aquí voy a coger material Por fin una casa para lutear, tío Eso es Caja de cartón Romper Tengo que dormir, eh Tengo que dormir Estoy jodido Tengo que dormir Silla Manopla de vellón Debajo aquí puede haber cosas también, tío Caja de cartón Romper Voy a ver Espérate, voy a ver Si me puedo poner Otros guantes Uno de dos Este Este es mejor, ¿no? Este me baja, me baja y me baja Sí, me baja Pues este Acciones No, no, no Repar, no Cancelar, cancelar, cancelar Cancelar Atrás Esto lo vamos a soltar Soltar No Capa interior Capa interior No me da ningún beneficio Si me lo pongo Y la única acción que puedo es Pues nada Lo soltamos Lo soltamos Vale Dios Me cuesta ver, eh Me cuesta ver Retal No Deja de tirar piedras, tío Qué pesado No puedo llevar las manos desnudas, tío No Parece ser que no 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 sé Qué Puedo tener una cerilla, ¿no? Eso es Por lo menos, tío Un ordenador del año de la polca, eh Registrar con basura Esto sí, esto sí, esto sí Ah, no hay nada Aquí nada Papeles, banderas, silla, tal ¡Eh! Refresco de uva Cógelo Cógelo Coger ¿Esto qué es? Inspeccionar cajón Ah, vale, vale, vale ¿Nada? Inspeccionar cajón Tío Nada Esto es aleatorio, el loot Llave de casa El director del banco Muy bien Perfecto Pila de papeles Perfecto Abre el cajón Sin nada No sé si está registrado Eh, podía Podía hacer la antorcha, ¿verdad? Y podía encenderla Encender Eh, ¿no se ha encendido? No, no, no se ha encendido No, no se ha encendido ¿Por qué no se enciende? Ah, que va poco a poco Vale Hostia, pero Se ve mucho mejor con eso, ¿no? Cuando, cuando Ahí no hay nada No Periodico Caja de cartón Caja de cartón Lo que me das la Ah, es yesca de esa No, no Pila de papeles Caja de cartón Caja de cartón Ya no tengo más antorcha ¿Esto qué es? Sillas Joder Un poquito de luz que entra por ahí Mira, otra 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 ¿Cómo estoy? Bueno, me podría ir ya bebiendo cosas, ¿eh? Esto Esto Este cajón ¿No lo puedo abrir? No, no lo puedo abrir Estos cajones aquí Ni de coña A ver Cafetera Radio Luz Tira de papeles Nada Y aquí no hay nada, tío No puedo No puedo subirme, tipo Vale Esto que es un baño Y pese a dar taquilla Cerdo con habichuela en buen estado Hostia, tú Un golpe de suerte Lejandería de metal No veo nada Paño Tal Esto parece Se vende esto de ahí, tío Me trae cuba de basura Retal Perfecto Y aquí Mierda humana o no Fuente de agua potable Elige cuánta agua quieres coger Fuente de agua potable ¿En serio? Eso sí que me ha dejado todo loco Escoba, cubo de metal Escoba Nada A ver, a veces Por ahí detrás Nada ¿Eso qué es? Antibióticos Hostia, menos mal que los he visto Tío, de refilón Muy de refilón Los he visto Esto es una Esto es una mierda Esto no hay nada No hay cajones Estoy intentando la oscuridad Uy, ¿esto es una despensa? Coño Cámara acorazada Coño ¿Con la rueda del ratón? ¿Cómo se hace eso? Se clica No, está bloqueado No puedo, no puedo Inspeccionar con tenedor de metal Voy a comer varias cosas, ¿eh? Voy a comer y voy a dormir Porque aquí Esto es perfecto para A ver, ¿cómo estoy de peso? De peso estoy a 24 Wow, aquí me voy a Pila de papeles Inspeccionar carraizadora Ah, mira, esta sí me deja inspeccionarla, tío Y no hay nada Y eso de ahí arriba No es nada, absolutamente Esta no me deja Especialmente aquí ya Venga, tío Cositas, ¿no? ¿Nada? Pila de papeles No hay latas en el suelo Ni nada Voy a encender otra acerilla Porque me estoy viendo Agobiado Vale, papeles No, no, no No las rompas Porque si no No puedo encender la luz Caja de cartón Tío, ya podría haber Una linternita o algo Mira, ¿ves? Sabía Eso es que lo tiene Inspeccionar con teatro de metal Ah, inspeccionalo, inspeccionalo Té de hierbas Ah, de puta madre Caja de cartón 20 minutos ¿Y consigo tres de yesca? Ah, qué paso Abrir microondas, va Taza de té ¿Pero está llena? Pero está frío Caja de galletas Uh, qué bien La caja de cartón Cuando la rompo ¿Sale algo de dentro? Porque si sale algo de dentro A lo mejor sí que convendría Ah, inspeccionar el archivador Esto no sabía Que lo podía inspeccionar Nada Nada Bueno, sí, papel Pero que como si fuera nada Y nada Vamos a hacer cerillas Una cerillita Para inspeccionar Visualmente Aquí están las taquillas Que esto lo tengo que repasar ahora Esto lo he revisado antes Aquí nada Vale, pues ya lo he repasado todo Yo creo Lo único que me queda Es la salida Salida del banco Voy a abrir las taquillas estas A ver si hay algo No voy a gastar más cerillas Ni nada Oh Dos cerillas Palanqueta Hostia ¿Y esto qué? Código de la cámara acorazada Y esto Ni con la rueda del ratón No se puede Ah, es con los Con las A y D A ver, vamos a poner el oído Ah, amigo El 45 Eh Eh Se me había abierto, tío Se me había abierto O sea, tengo que estar aquí Haciendo esto todo el rato A ver Es el 45 Vale Y ahora cómo pasa el siguiente Vale Le doy para abajo Le doy para arriba A la rueda del ratón Ah, le tengo que dar Para lo contrario ahora Vale Como nos queda fuerte, ¿verdad? 45 Hostia, tío Esto es un minijuego De la hostia, ¿no? No me hagan que Vale 45 12 Y ahora para el otro lado Madre mía La había abierto, ¿no? Ja La había abierto 45, 12 22 Vale, vamos otra vez Pero esta vez lo voy a hacer rápido No O sea, espérate Tío, que me estás diciendo Que tengo que venir así Hasta el 45 O tengo que salir E intentarlo otra vez Sí, tengo que salir E intentarlo otra vez Yo creo Le tengo que dar Ahí A ver Otra vez Se ve la vuelta La rueda entera De verdad 45 Ahí está 45, 12 22 Creo que era Ahí ¡Ah! ¡Ábrete! ¿Papeles? Libro Billetes Un fago de pasta Bastante inútil Salvo como yesca ¿Qué dices? Billetes, billetes Ay, su Tío, que he hecho Todo esto para nada Madre mía La madre que me parió Tío Con estas mierdas Bueno, pues A ver Espérate como estoy de Vale De comida y de eso Estoy bastante chungo El sol Se está Medio poniendo A ver ¿Puedo hacer aquí una fogata? No Una fogata No puedo hacer hogueras Espadas de rato No puedo hacer hogueras Ah, pero estoy bastante bien De De fuego Vale, pues vamos a Cerdo Habichuela 600 Hostia A ver ¡Wow! Madre mía lo que sube eso, eh Y agüita No, agüita Agua potable Tengo cuatro coma pico Esto me da 250 de comida Me voy a beber las latas Que ocupan un espacio Otra más A ver Me puedo beber el té Da 100 100 Claro, pero frío es una mierda Esto caliente es como pega, eh Esto caliente es como pega Vale Y ahora voy a coger Y voy a poner la cama aquí Ah, eso es Saco a dormir Y vamos a dormir Pues Nueve horas Nueve horas Y vamos a dormir Y vamos a descansar Vamos a grabar Y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque ya llevamos Hago bastante Hago bastante de vídeo, ¿vale? Así que Nada, chavales Vamos, espérate Se despierte No vaya a ser que suceda algo raro Vale, simplemente que es de noche, ¿no? Así que Que es de noche Hostia, pero es mitad de la noche completamente, ¿no? Vale, de agua estoy chungo Vamos a ver un Traquito de agua Pero por lo demás estoy bien, ¿no? A ver Sí, vamos A ver, ¿se ha acabado de dormir? ¿Dónde está el sacado de dormir? Lo he visto por aquí Lo he visto por aquí ¡Tío! Me jodas Me tengo que encender una cerilla Para ver si se ha acabado de dormir ¿Puedo encender una cerilla, por favor? Eso es Gracias Eh, duérmete Cinco horas más Que yo creo que será suficiente Cinco horas más Cuatro horas más Cinco horas más Sí, cinco horas más Cinco horas más Vale, y lo vamos a sacar por aquí, ¿vale, chicos? Así que os está gustando un buen like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo de The Long Dark ¡Tenid cuidadito! Nueve mil suscríbete Nueve mil suscríbete Nueve mil suscríbete би último La historia de los kotor besillos Si no lo estáis Gracias por ver el video.